¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes? ¿Cómo están los weones? Amigo, ¿cómo están los viejones? Bienvenidos a todos. Perro, les pido disculpas, amigo, por la desaparición. Me desaparecí como tres días, una locura, perdón, pero bueno, me tomé un descansito. Fue fin de largo aquí en Argentina y me tomé un descansito para relajar, ¿ok? Muchachos, tenemos mucho que reaccionar, amigo, tenemos mucho que reaccionar. Primero que nada, agradecerles por los 38k de suscriptores. En esos tres días que no creé contenido, subimos como 1500 suscriptores. No sé, tampoco que estoy tan pendiente de los números. Pero muchas gracias a toda la gente que forma parte, dejando un like, dejando un comentario, suscribiéndose. Y subiéndose al barco, digamos. Así que subíte al barco, perro, así sos un picante como nosotros. Y nada, tenés que tocar el botoncito de acá abajo y listo, es así, es así. Gracias también a toda la gente que me va a seguir en Twitch, que me va a seguir en Instagram, que me va a seguir en TikTok, ¿ok? Y en mi otro canal de YouTube. Ya saben que, bueno, yo quiero contenido en todas las redes sociales pronto. Capaz que me mueve plataforma, de hecho, no de YouTube, me refiero de Twitch a Kik. Así que todo eso lo aviso en Instagram. O bueno, lo aviso por acá, así que estén pendientes siempre y cuando les guste mi contenido. Quieren ser un poco más de mí o quieren, no sé, formar parte de otras cosas, ¿no? Gente, hoy vamos a reaccionar algo que no tengo ni idea qué es, no tengo ni idea qué es, pero me salió, salió Peso Pluma y dije, ¿por qué no, no? Gente, Spotify, Radar, Meet, Peso Pluma, ¿ok? No sé si vamos a hablar, bueno, vamos a hablar no, pero van a hablar con Peso Pluma, sobre una canción, escuché algo de Génesis, que es una canción que tampoco escuché, que creo que está filtrada, que no, no sé nada, absolutamente nada sé, ¿ok? Quizás sea como un tipo, un estilo sesión, ¿ok? Quizás es un estilo sesión. Al decir Meet, yo calculo que puede ser como el detrás de escena, la verdad no sé. Pero bueno, vamos a ver ya mismo eso. Como dije anteriormente, gracias por las suscripciones, gracias a toda la gente que likea, gracias a toda la gente que les comenta los videos, porque están superando un montón de expectativas en cuanto a comentarios, en cuanto a likes. Yo por este video voy a pedir 400 likes, yo creo que los vamos a cumplir, pero tranquilamente. Y nada, vamos con esa reacción. Hola Spotify, soy Peso Pluma y soy el nuevo artista de radar estadounidense. ¿Cómo resumiría mi historia en 30 segundos? Arrancamos con Peso Pluma hablando en inglés, ¿ok? Me ocurre ese tipo, ¿no? El que ha sido como una montaña rusa, la montaña rusa más rápida del mundo. Mi vida siempre ha sido loca y mis sueños y mis metas siguen siendo las mismas. Sigo trabajando para lograrlos. Fíjate, una meta es que quisiera ganar un Grammy y estoy trabajando para ello. Me cae muy bien. ¿Hay algo más que quiera ver de mí en el futuro? Pues me quisiera ver en todas las alfombras rojas, en todos los premios y en los festivales más importantes. Gente, los pibes o la gente que tenga las cosas claras va a llegar muy lejos. Siempre y cuando lo acompañe también de disciplina, de ganas y de moverse, ¿no? Pero el tener las cosas claras ya te da mucha ventaja ante el resto. Y esta persona se ve que tiene las cosas muy claras. Y miren dónde está, ¿no? Me gustaría estar de Headliner en los festivales que el día de ayer o hoy sigo yo atendiendo como un fan y que voy a ver a mis amigos y a mis colegas como músicos. Me gustaría estar ahí un día y poder compartirles mi música. Que si me imaginaba estar entre los primeros cinco, era un sueño. Era un sueño. No me lo imaginaba, la verdad, pero si era un sueño, era un sueño que sabía que se podía cumplir. Nunca lo había escuchado hablar. Hoy lo cumplimos. Se siente impresionante. Muy perfil bajo, muy humilde. O sea, no siento que se esté sintiendo mejor que nadie. Que no lo tenía tan así, tan tan así. Se siente increíble. O sea, creo que nunca me hubiera imaginado que hubiera sido yo uno de los artistas mexicanos en llegar a tener esa ocupación y hoy en día portamos la bandera con mucho orgullo y vamos a seguir representando a mi México. Significa mucho para nosotros y ser los primeros artistas que están poniendo ahí la bandera y que la están levantando tanto en alto. Se siente un orgullo impresionante y un orgullo muy grande de ser mexicano. Se me hace que es lo más importante que he hecho en mi carrera y levantar la bandera y más en la música, en algo que nosotros disfrutamos tanto como mexicanos que es el regional mexicano, que son los corridos. Poner la bandera de mis ciudades natales, de todos mis amigos, de la música que escuché yo desde niño es algo que nunca se me va a olvidar. Lo más importante de mi banda es que no nada más soy yo, que somos todos, que es una familia, que es un proyecto, que es un equipo al cual todos impulsamos desde el principio y este proyecto es de todos, no nada más, es mío. Todo se tiene que hacer con pasión. Quisiera transmitir esas vibras buenas que yo siento cuando campongo y cuando canto mis canciones arriba del escenario. Compartir la pasión. Mi memoria favorita en la creación de este álbum creo que fue el meterme en el estudio cuando estuve con los players. ¿Vas a sacar un álbum o sacó un álbum? ¿Cómo es el tema? ¿De génesis puede ser? Tengo entendido gente que quizás el 29 de julio, junio, no sé bien, saca álbum Nathaniel y eso lo vamos a reaccionar en Twitch seguramente, así que ya sabes lo que tenés que hacer ir a seguirme en Twitch porque no te lo puedes perder muchachos. Leves cuando estamos básicamente viviendo lo que hacemos día a día pero internarnos nosotros en un campamento solitos y decir de aquí nos salimos hasta que salga todo y eso es uno de los momentos más bellos que en el álbum que pasaron que nos internamos todos en el estudio y todo salió como debió de ser. Mi canción favorita del álbum, híjole, es muy difícil escoger dentro de tantas que son muy buenas pero si pudiera escoger una, Bye. La inspiración de Bye es una mujer, la inspiración de Bye es una vivencia que yo pasé y que yo la escribí para mí, no tenía pensada sacarla y hasta que un día me animé. Un poquito más del concepto de mi álbum lo traigo aquí en el cuello y creo que a todos les va a gustar el tema, creo que a todos les va a gustar el arte de lo que es el álbum por completo y en los shows lo van a disfrutar demasiado. Este álbum se llevó trabajando desde hace un año, desde hace un año que yo me senté y que yo hice la primer canción de este álbum, tuve que hacer una selección, o sea de 12 a 14 canciones de canciones que más me gustaban, de las canciones que yo pensaba que eran las elegidas para estar en ese álbum porque si bien se sabe es el álbum más importante que ha salido en mi carrera, que quiero que mis fans se lleven, quiero que se lleven risas, quiero que se lleven bailes, quiero que se lleven lágrimas, quiero que hagan de todo en mi álbum, quiero que lo disfruten como nunca, quiero que cuando vayan a llorar lloren, quiero que cuando vayan a cantar canten con todas las ganas y que sobre todo disfruten cada canción que hay en él. ¿Cuál ha sido mi momento favorito con los fans? Yo creo que cada momento de cada, después de cada concierto que van y se mueren por tomarse una foto, que le estén pegue y pegue a la camioneta, que se vayan y que se haga una bola pues para nomás tomarse una foto con uno, creo que eso siempre lo motiva a uno todos los días. ¿Cómo me siento siendo un artista regular? Muy feliz, muy emocionado con todo lo que está pasando. Igual te lo me esperan ahora bien, I'm very thankful with you guys from Spotify that have invited me. Y a mí tus besos ya no me interesan. Locos y bancan un montón y son muy cariñosos, así que gracias. Bebeto, si les gustó estas cosas, estos meets, estos backstage, así, como, bueno, hemos reaccionado uno parecido de Nathaniel Cano, ¿ok? No es lo mismo, pero algo parecido. Si quieren ver más, así me lo recomiendan. Pueden ser viejos, pueden ser nuevos, ya saben, usted lo único que tiene que hacer es comentar acá abajo lo que quieran y likear lo que quieran. Todo lo que les guste lo likeen, lo que tenga más comentarios, yo lo voy a traer. Y lo que no tenga tantos comentarios, no lo voy a traer por el momento. Después cuando lo vuelvan a pedir y tenga buenos likes también, lo voy a traer. Y el sistema está funcionando perfecto porque estoy trayendo todo lo que quieren, así que nada. Gente, da like, da like a este video. No sé si pedí 400 likes por este video, creo. No sé si me fui un poco el carajo, pero revinten el botón de like, que, bueno, me ayuda un montón. Revinten el botón de suscripción, que estamos a nada, amigo, estamos a nada. De llegar a 40.000, no lo puedo creer, es un numerazo. Quiero que lleguemos a 40.000 ya, así que por favor revinten ese botón de like, comparten el video. Pero vayan a seguirme en Twitch, que ahí pronto voy a reaccionar el disco de Peso Pluma, si es que salió o va a salir. No creo que haya salido, pero si sale, o cuando salga, lo vamos a reaccionar en Twitch. Así que por favor anda a suscribirte, anda a seguirme en Twitch. Y el de Nathaniel Cano también. Así que, bueno, lo único que voy a hacer es avisar por comunidad, avisar los videos que vaya subiendo durante el día. Y voy a ir al canal, ah, bueno, al canal de Twitch a hacer el disco, a reaccionarlo. Así que no te lo pierdas, anda a seguirme en Twitch, anda a seguirme en Instagram, que ahí lo voy a avisar también. En TikTok, que ahí no lo voy a avisar, no te voy a mentir, pero subo contenido diario igual que en Instagram, ¿ok? Así que vayan a seguirme en todos esos lados, siempre y cuando quieran. Pero nada, de por sí, gracias por estar acá, gracias por tu like, por tu comentario, por tus suscripciones. Simplemente por estar y ver. Nos estamos viendo mañana en un rato.